Es final en esta canción que bueno, pues la pusimos hace exactamente como un mes aquí en la fiesta de Alan La Voz esa la vamos a ir acá para salir a la frecuencia de Prados de Catepec que está presente en esta gran ocasión esencial como les decía nada nuevo, todo clásico, esta rola que bueno, pues es la misma protagonista dedicada a la necesidad para Lady Becerra y Brandon Linares puro Claudio, a lo mi primo Brandon Linares que hoy está presente con nosotros en esta gran ocasión esencial como les decía, es la misma protagonista de la niña la otra estaba triste porque no tenía dinero y esa tiene todo y no tiene amor ¡Taca cabrón, taca cabrón, taca cabrón! ¡Díselo! La otra estaba triste porque no tenía dinero y esa que tiene dinero no tiene amor ¡Díselo! 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 Todo Club Miami Pobre niña rica Caímos, el mágaro y el burro El hoy Poquito y el mundo, que a los invitores En la canaveria Partido, se han ocultado Lavado los canales y las franjas De azúcar Ay, mira, se te va a salir una chichilla Caímos, aquí de la canada Lita la veneno Pobre niña rica Llegó los amos de la noche La mano de San Juanito para Para Mariana, el chiquibit Para el vivo, la San Hollywood, California El niño lleno de seca Con la clave y se va a salir Y allí se van a ser La mano del choroní Llegó la silla del sabor Para Jaime, el chiquibit Bueno, el marido Se va presente con la clave Ahí va Ahí va Pobre niña rica No llores más Ya no llores más Llegó la colombiana que va a ir a México La chica del arbolito cegando Ahí se me lloran los mitos Oscar Saúl va a cansar Otra vez Pobre niña rica Para el chico Y sus hijos No llores más Ese famoso ya es Ese famoso ya es Y el chico Que te dejó El hermano burro Para que el anónimo Y sus sonidos Vamos a irnos esta noche Ahí va La clave Es la pobre niña rica Que tenía todo menos amor ¡Vámonos! Pobre niña rica No llores más Para Jaime, el lobo Que tiene todo su corazón ¡Vámonos! Pobre niña rica Porque te dejó Tu hermosa papá Pobre niña rica Ya no llores más Tú tienes el amor Todo en el mundo Porque te dejó Tu hermosa papá Casa Chino Echó a los jardín Por las almas Bacate Ya se apagó ¿Cómo se llama ese? Para el perro Y todos los famosos Marrocotos Bonitos buenos Ella no es tu madre Me está engañando Solo por tu dinero ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Pobre niña rica Para el solo chandil En los vaganos Puro San Juanico En el caballo San Juanico Y Chayín Dama Piranda Marrocco Michelada Cerro Mario Puma Y los caballos Tu hermosa papá Pobre niña rica Ya no llores más Tú tienes el amor Todo en el mundo Porque te dejó Tu hermosa papá No llores más No llores más No llores más ¡Vámonos, Renzo! ¡Ella no es tu madre! ¡Eh! ¡Me está engañando! ¡Solo! ¡Solo por tu dinero! ¡Mi compadre Dani y Daniel! ¡Despierta ni a dejar! ¡Vamos! ¡Despierta tus ojos! ¡Es la pobre niña rica que tenía todo menos amor! ¡Ella no es tu madre! ¡Me está engañando! ¡Solo por tu dinero! ¡Ahí está mi primo Bruno! ¡Ahí está mi compadre Dani! ¡Me vamos compadre! ¡Puro Norteño compadre! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Despierta! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Mobre niña rica que tenía todo menos amor! ¡Vámonos! 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 ¡Para mi goleador el famoso Peñayo! ¡Vámonos! ¡Mi canal disruptiva! Penseeba, 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 Penseeba. Penseeba. Peseeba. El Valle de Tascó Testo Carrillo. Penseeba. Valle de la guitarra. Penseeba. Así cerramos casi casi dos mil veintidós. ¡Voy con los audios! ¡Gracias! ¡La máquina va a salir! ¡Se va! ¡Ahí va! ¡Vaya cansado! ¡Ahí va! ¡Se va! ¡Vaya cansado! ¡Sí! ¡Vaya cansado! Ese Dani Ese Marcín Ese Chabaluco Chabaluco La CP de San Juanito Y los Claudios presentes con nosotros En esta participación esencial Ana Perro Reija A la banda de nuestro Facebook Para finalizar este programa Seguimos aquí